esposa de Jin-Hoo. La Laura Roja, la Laura Roja, la Laura Roja, la Laura Roja. ¡Hey, hey! La Laura Roja. Gracias, gracias, Laura, por esa generosidad. Raven 1516 dice, Luna, come back, wey. Siento que va a ser algo que nos va a volar la cabeza. Nos va a volar la cabeza. ¡Madres! Es que otra vez hay muchos comentarios y se van como actualizando. Ahorita ya nos vamos a la pantalla de reacción. Miung 025, ¿me complaces con mi reacción? ¡Claro que sí! 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 Vámonos a la pantalla de reacción y se manifiesta Wu Siok, que espero estarlo pronunciando bien. I am a star Esto me lo ha pedido Lizzy Universe México dice Yurani me avisó que podía pedir una reacción Por si me ves, Universe México Qué bueno que te veo Porque Universe Te quiero agradecer, ya que andas por acá Ya lo había hecho, pero te quiero agradecer Por la suscripción a YouTube Premium Hoy No ha salido la voz de Ay, que Afonso, ya te dijimos nosotros No ha salido, no ha salido Bueno, salió una vez, pero No por los comerciales de YouTube Y eso es gracias a ti Neta, de todo corazón te agradezco Tu generosidad, qué bueno que andas acá Y personalmente me quité el sombrero Gracias por ser parte de esta comunidad Y gracias por tu generosidad Y gracias porque no ha habido Ni un pinche comercial en YouTube Te como todo el morro Universe México Dice Poncho, nos harás Un día verdoso Por el aniversario de Pues sí, podría ser No nada más por el aniversario De Double D Sino por su Por siempre estar aquí Por ser un fandom súper activo Por ser un fandom Que siempre comparte Mi contenido Que anda muy activo siempre Que se vuelven locos Cada vez que sale Este, pues alguno A alguno de los De los integrantes, ¿no? De Double D O Double D O Double D Mismo Entonces Güey, güey Claro, cosa de organizarnos Cosa de organizarnos Día verdoso Día verdoso Día verdoso Dice Maricruz Rosales Oigan Pues vamos Con Wuxiok Espero O Wuxiok No sé cómo pronunciarlo Ex Kuan Lin I Am A Star I Am A Star Wey Eh, pues comenzamos Con un cierto beat Muy, digamos Ambiguón, ¿no? Que ya después se define Y te das cuenta Que se trata como De una especie de De Hip Hop Híbrido Con Trap Este Llamémosle Para no meternos en pedo Eh, un Trap Hop ¿No? Este O un Hip Trap No, no, no sé Pero cualquiera de las dos Podría ser válida Este Y la voz también Muy, muy en ese plano Este Lo que me llama a mí Mucho la atención Aparte del video Este Es Eh Pe Pe Los sintetizadores Que A leguas Escucha que son Sintetizadores Análogos Hasta ahí va como Ambiguo Y ahí Me ¿De un Dios? Om Te O Am Adélu Est Est O una me encanta el coro este i'm living like a star muy pues sí muy en onda en onda coro pero acompañado lo curioso es que sigue estando acompañado de esos mismos sintetizadores que estaban desde el principio pero ahora se añade uno muy particular que es como un híjole es que como como emular un sintetizador con la boca no pero hace un ruido como tuen 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 wusiok dice yurani jesca así es yurani si la estoy cagando con la pronunciación por favor este pues nada más me avisa no elisa aroja también anda con la punzadilla pantuflera ya las vi cochinotas ya las vi cochinotas y tiene a pesar de que por ejemplo se escucha orient o sea orientosa la influencia mientras va cantando el verso a pesar de ser como hip hop sí que se siente muy anglo a la hora cuando llega el coro i'm living like a star no sé se me hace se me hace cool eso y se pronuncia más como usok pues qué bueno que me has dicho porque este es vuestro ídolo macho agüebo usok i'm a star i'm living like a star y 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